It is long Is significa que es long, largo It is long Y si es long, si es largo It's not short, no es cortito Entonces It isn't short Isn't es una manera más cortita de decir Is not Como I am not sad It is not short Pero esta es la manera más cortita It isn't short No es cortito Ok And for example If we want to talk about these two Si queremos hablar de ellos dos Are they tall, altos o short I think they're tall, right Son altos en comparación with this one So ¿Cómo vamos a decir? Vamos a decir que they They significa ellos They are tall Ellos son altos Ok Are es que son Yes And then They aren't short Si ellos son altos No son bajitos They aren't Que es la manera cortita de decir They are not Short Ellos no son bajos They aren't short Ok Ok Gracias por ver el video.